Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy es primero de octubre, día veinticinco del mes de Tishiri, Erev Shabbat. Estamos llegando a la entrada del día de Shabbat, o estamos en la mañana de la víspera de Shabbat. Y por ello vamos a estudiar, como siempre, cada viernes, leyes sobre la santidad del Shabbat. Está escrito en la Torah. Cuando caía el man todos los días en el desierto, caía una porción. El viernes caía una doble porción, porque en Shabbat no iba a caer man. Y dice, y el sexto día prepararon lo que habían traído. De aquí aprendemos que en un día de semana se puede preparar cosas para Shabbat, pero no al revés. Es decir, está prohibido preparar cualquier cosa del Shabbat para las necesidades de la semana. ¿Por qué? Porque es un desprecio al honor del Shabbat. Incluso para las necesidades de otro Shabbat, tampoco se puede hacer. Incluso que esa molestia que va a generar esté permitida hacerse en Shabbat, de todas formas, preparar para las necesidades de la semana o de otro Shabbat, está prohibido en el Shabbat. Por ejemplo, después de la cena, de la noche o de la comida de Shabbat, está permitido lavar los platos. ¿Por qué? Porque necesitamos esos platos para la próxima comida. Sin embargo, después de la ciudad Shilishit, después de la tercera comida, o una persona que no va a comer la ciudad Shilishit en casa, tiene prohibido lavar los platos, porque de esa manera, cuando lava los platos, lo está haciendo para cuando acabe Shabbat, para la semana. Los vasos, está permitido lavarlos durante todo Shabbat, incluso después de la ciudad Shilishit. ¿Por qué? Porque en cada momento se necesitan vasos para beber. Como dicen nuestros sabios, enkeba lishhtia. Es decir, no hay una hora fija, no hay un momento fijo para beber. Si los utensilios están muy sucios y provocan que la persona esté disgustada, esté asqueada, porque están ahí, está permitido quitarlos de la mesa y lavarlos o limpiarlos. ¿Por qué? Porque también eso se llama para la necesidad del Shabbat, para que la persona esté de una manera agradable en su casa. Cuando se prepara una fiesta para Moza del Shabbat, está prohibido empezar la preparación durante el Shabbat, como por ejemplo, sacar las camas o extender un mantel sobre la mesa o algo así, sino que tenemos que esperar hasta que acabe totalmente el Shabbat. Una persona que tiene que tomar el autobús para viajar justo a la salida del Shabbat, no puede preparar su bolso con su ropa y todas las cosas que tiene que llevar para las necesidades del viaje durante el Shabbat. Realmente, si tiene el tiempo muy, muy, muy apretado y no tiene más remedio que viajar justo en ese momento, puede decir, perdón, Barujam Abdil Ben Kodesh Lehol, bendito aquel que se paró entre lo sagrado y lo profano unos diez minutos antes de la salida del Shabbat, del horario que aparece en los calendarios y preparar sus necesidades, su bolsa. Si una persona hace una acción para cuidar un estatus existente, una situación existente, está permitido. Por ejemplo, meter comida en la nevera para que no se estropee, a pesar de que yo la estoy metiendo, ¿para qué? Para cuando acabe el Shabbat, pero ¿para qué? En realidad no lo estoy haciendo para eso, lo estoy haciendo para que ahora se mantenga asustado de que la comida está bien. O meter una jala en el congelador para que no se seque, o echar agua dentro de la olla donde se cocinó el jamín después de que se limpió, porque de esa manera no va a ser una acción de preparación, sino que simplemente va a guardar un estatus existente, una situación existente, es decir, para evitar que eso venga a estropearse. Hasta aquí llega nuestro estudio de la haja de hoy, de Erev Shabbat. Que tengamos todos Shabbat, Shalom, Umeborach, Hizqube, Imzú. No olviden de hacer like en los vídeos, de comentar, de compartir con todos nuestro canal, y de suscribirse. Gracias a todos. Que tengamos Shabbat, Shalom, Umeborach.